Estoy muy contento por estar aquí en mi tierra y estoy contento por la nueva imagen, cambio de imagen, pero el talento nunca se acaba. Mascarita Sagrada se despoja de su máscara y se la hereda a su hermano y al mismo tiempo se pone la nueva imagen de Mascarita Sagrada. Mascarita Sagrada. Mascarita Sagrada. Gracias.